¡Aplausos! Le hablabas con Paco. ¿Qué me puedes contar a la primera vez? La copa de la época que tú tuviste el privilegio de ser el primero en subir la tierra. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¡Aplausos! Quería agradecer a Tatiana Bulek por este premio. Siempre he dicho que recoger un premio es importante. Y más cuando te lo dan en un sitio en el que estás vinculado. Y estoy vinculado por casi 30 años. Tengo 29, tengo 9, 30. He vinculado de una forma sin querer. Porque no soy nacido en la Policía Dávila. Pero me siento a volante porque ni hay personas que son de aquí. ¡Aplausos! Y bueno, simplemente es para la gente que siempre que voy a cualquier sitio en cualquier parte del mundo, de España, donde sea, Siempre que he escuchado la palabra o el nombre de Ávila, me gusta y siempre empiezo de ser a volante. Así que bueno. ¡Aplausos! Bueno, yo creo que le da la tranquilidad un poco en lo que se vio, ¿no? En el momento en el que estamos emocionados con todo el país, pues evidentemente una alegría aquí en el ámbito deportivo. Yo creo que todo el mundo se va a la calle y se vio un poco de todo. Y es cierto que significase mucho más, ¿verdad? Quizás tampoco es una cosa tan importante, ¿no? Al fin y al cabo que algo ha matado un balón es mucho parada. Pero sí es cierto que bueno, con el viso que se vio aquí, una pena que no podemos vivir todos los días. Estaba más plástica que lo veíamos por internet o por la tele. Pero lo primero es comprobar el día que llegamos aquí y Paco también en la cabeza, en el autobús, que fue algo mágico, algo inolvidable y que a día de hoy, viendo las escenas, o sea, a uno de ellos, pues imagínate cómo se nos pone, no sé, la hora de hablar, porque eso no puede tener nostalgia. Pero bueno, muy contento con todo lo que se vivió aquí. Aquí tenemos a Iker Castilla, y Paco, voy a pedir que se levante más de ti, porque me gustaría que vieras un vídeo. Tenemos una pequeña sorpresa para vosotros, así que compañeros, dentro vídeo. Evitarles y que representen muy bien lo que sabes, como provincia. Pues entonces, aquí no, las palabras que tienen que hacer el corte. Es el problema que tienen que hacer esta palabra. No sé qué tal la pasaría para nosotros. No hay que subir a la mano. No es una hija de la cabeza, el grupo de la cabeza, el grupo de la cabeza, que viene a la capital de la Casa de León, con mucho Guillermo Gil, que está bien la nuestra marca. Gracias.